Volqueteros protestan en la Alcaldía de la Cagua de Ibirico. Me encuentro desde la calle Cuarta, más exactamente frente de la Alcaldía Municipal, donde el gremio Volqueteros se ha tomado la vía y ha cerrado las instalaciones prácticamente de la Alcaldía, donde manifiestan algunas inconformidades con el gobierno municipal. No sabemos desde cuándo han tomado esta iniciativa ellos, de cuándo tienen la inconformidad. Pues bueno, aquí se encuentran todos ellos manifestando algunas inconformidades con algunas situaciones que se están presentando en el municipio. Un abrazo para todos, buenos días. ¿Qué manifiestan? ¿Qué sucede? ¿Por qué se han tomado la calle Cuarta? Y están en el Centro Administrativo Municipal, Alcaldía Municipal de la Jagua. Los hermanos ya cansados, estamos conquistando por el derecho al trabajo. Ya está bueno, ya nos han golpeado, nos han sacado cientos de agüeros y viviendo de esto. No una mano, no una sola, por medio. Pero ustedes están manifestando en estos momentos que no se les está dando la oportunidad o les están dando la oportunidad a otros. No dan la oportunidad, les están dando la oportunidad a ciertas personas, siendo funcionarios que no pueden hacer eso aquí en el municipio. No están dejando trabajar, no sacan por plata. El alcalde dijo, crey, dijo que no. Entonces, de donde vamos nos desplazan. Nosotros somos un agüero, compa. Aquí todo el mundo tiene familia, somos una asociación, constituida legalmente. O sea, no podemos permitir eso, de verdad que no. Así, como acaban de escuchar, son las diferentes manifestaciones que expresan los compañeros. En las obras que vamos, directamente nos dicen los contratistas que esto va direccionado a la alcaldía para el señor Julio Ochoa nada más, que no tiene derecho a meter a más nadie, a ninguna empresa más, a ninguna cooperativa. Entonces, nos sacan de una vez. Aquí hay como tres obras y no nos han dado participación. Pues necesitamos la señorita Greida, según es la que mandan las obras aquí. Ellos manifiestan que se está monopolizando el trabajo en una sola persona, donde hay muchas familias, que el sustento de ellos es este. Y pues, alucen que de alguna manera hay un tráfico de influencias con la mano de obra que se está dando. ¡Gracias!